La historia nos ha enseñado que cuando el hombre apareció en el planeta Tierra ha dedicado un gran esfuerzo intelectual y recursos significativos en desarrollar herramientas para la destrucción de los pueblos. Como siempre, mentes brillantes, han sido, desperdiciadas, en la búsqueda de nuevos enfoques para resolver el problema de cómo encontrar nuevas formas para la total aniquilación del enemigo. Las ideas retorcidas que habita en la mente del hombre causa esta predilección por la cultura de la muerte y el abuso que permanece inmóvil durante mucho tiempo en la historia humana. Sin embargo, si antes la preferencia era tener cada vez más poderosas municiones, hoy en día el interés militar está fijo en las armas de precisión. De hecho, en una cultura que tiende a justificar la guerra como necesario, existe algo oculto detrás de la cortina de las armas, éticas. ¿Por qué matar a decenas de personas inocentes con fragmentos de potentes bombas pesadas, cuando uno necesita eliminar un simple soldado? ¿Por qué llenar una represa hidroeléctrica con cientos de bombas cuando usted puede destruir directamente su central? ¿Eh? ¿Por qué? Algunos podrían pensar que los jefes militares tienen un corazón, y que con esas armas de precisión pretenden salvar tantas vidas como sea posible. Pero no. El desarrollo de armas de precisión está pensado con el único objetivo de lograr un considerable ahorro económico. Ejemplo, digamos que eres de un país rico que quiere ocupar un país pobre, porque en ella hay un gran campo de gas natural. ¿Qué deberías hacer? Arrasar al pueblo, con todas las instalaciones necesarias, carreteras, líneas eléctricas, depósitos de almacenamiento, aeropuertos, etc. Y entonces reconstruirlo, que tomará un gasto considerable de dinero, o hacer una mínima inversión en investigación y desarrollar armas capaces de matar sólo a quienes obstaculizan tus planes. Por esta razón las armas de precisión son cada vez más comunes, por lo menos en los países ricos. Boeing, por ejemplo, ha completado la primera fase de pruebas una nueva versión de bombas inteligentes, llamado GDAM, Joint Direct Attack Munition. Exterminio garantizado en el arma, una bomba de 226 kilogramos, fue equipado con un par de alas que le permiten volar, por lo que puede ser disparada desde una distancia de 65 kilómetros del objetivo. Además, las bombas están equipadas con un sistema de guía láser que proporciona el 95% de precisión y una probabilidad de error circular de unos 10 metros. Para el deleite de la guerra y los traficantes de armas se crea un sistema de guía que también puede montarse en las bombas convencionales para que puedan ser usados en conflictos locales. Gracias a Dios. Guión guión. Según Pravda, hasta la fecha, Boeing ha producido más de 238 mil unidades GAM. El costo de cada una de estas bellezas e invenciones humanas es de alrededor de 30 mil dólares, dependiendo de la configuración. Tipo coche bomba. Guión guión. Por supuesto, esto no es un producto barato, pero su precisión permitirá una conquista rápida y segura. Entre otras mejoras que se pueden encontrar en el mundo de la guerra, no podemos subestimar los pequeños drones a control remoto o los helicópteros de juguete equipados con un mini rifle ligero para asesinar. Las pérdidas del enemigo podrían ser múltiples y, día tras día, los soldados morirían en los lugares más inusuales, tal vez mientras se está bañando. Guión guión. Lo que sin duda afectaría su moral y, en consecuencia, su rendimiento. En resumen, estas son las satisfacciones de la utilización concreta de la inteligencia humana, que, con las bombas, está vinculado por una relación inversamente proporcional, más bombas resultan en seres humanos más inteligentes que prueban ser considerablemente estúpidos. Esto es sin dudas otro paso gigantesco para la humanidad.